Y sí, acá estamos, en la heladera, freezer, frapera o conservadora. Porque donde haya alguien que quiera refrescarse, ahí vamos a estar. Aparece un sándwich de milanesa y más vale, ahí estamos. Si hacen 40 grados a la sombra, ahí también, refrescando a fondo. Estés donde estés, te hago disfrutar. ¿O no, Tiago? Sí, donde sea, en los cuatro puntos cardinales. Porque acá, el sabor más nuestro, se disfruta de norte a norte y de norte a norte. En el carnaval, en el festival del caballo o donde sea. Y siempre bien fría. Porque, ¿saben qué? Desde siempre, el norte es de la norte. Y nunca se olviden, donde está lo más nuestro, está la más nuestra. Cerveza Norte. La más nuestra.